¿Cuál es su nombre? Aracnido Jr. Daniel Juan Peter Parker Peter 3 Bueno, Peter Parker 3 es el segundo Spider-Man del día de hoy Jorge Arturo, ¿y? Yo soy Luis Soy Aleli Yo Julio Muy bien Hola, mi nombre es Javier Torres Y mucho gusto estar aquí en tu canal Jerry, ahí para que me sigan, solo un Jerry, aquí se mira Ok, aquí aparece en tu canal para que puedan ir a seguirlo El día de la independencia, el grito mexicano La independencia de México El día de la revolución mexicana Muy bien, muy bien, revolución mexicana La independencia de México Muy bien ¿Me van a pagar por esto? Sí Ah, excelente La día de la independencia, soy yo El día de la independencia El inicio de la independencia de México El día de la independencia de México La independencia de México Que fue dirigido por el señor Miguel Hidalgo y Costilla En el que, pues, básicamente se independizan Independizan de los españoles Que fueron, pues, a abusar de nosotros De nuestros antepasados Este, pues, ya como que se pusieron hasta la madre Y, pues, ya Oye, está muy difícil la pregunta Creo que viene Santa Claus Navidad Miguel Hidalgo ¿Qué es Miguel Hidalgo? Amlo Muy bien Sí lo dio el año pasado Miguel Hidalgo y Costilla, si no me equivoco Miguel Hidalgo, tal vez Hidalgo El cura Miguel Hidalgo Miguel Hidalgo Lo dio mi exmujer cuando parió mi... No, no es cierto No, Miguel Hidalgo y Costilla, ¿no? Morelia En la Ciudad de México Hidalgo, no, no me acuerdo Sí, no En la Ciudad de... En la Ciudad de México No sé dónde se dio Pero solo sé que fue en la madrugada Con el estante de la Ciudad de Madalupe Pero no recuerdo bien En Dolores Hidalgo En Dolores ¿Estás de acuerdo, amiga? Sí Se dio en... No me acuerdo si fue en Querétaro O... Este... Guanajuato ¿Puedo decir marca de hoteles, güey? No, creo que fue en... No fue en Hidalgo, ¿sí? No, no diría de ejemplo Pero lo que muchos presidentes cometen errores De mencionar las personas que no tuvieron relevancia en la independencia Entonces nada más dirían los que son y ya Bueno... Bueno, no nos quiso dar un ejemplo de grito Pero nos dio un dato muy interesante Viva México Viva los seres de nuestra patria Con ese ánimo no creo que nunca llegues a ser presidente ¡Dalo! ¡Viva México! Ya, la salida de la araña pero se me acabó ¡Viva México, cabrones! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! No, no, así no Yo iba a gritar como María Chico, pero bueno Pero sí, bueno ¡Viva México! ¡Viva México, cabrones! Y ya, con eso No, me daría un grito discreto, güey Así, no más Está rico tu troll, ¿eh? Sí Ah, muy bien Excelente Que lo disfrutes Muchas gracias Bueno, él es famosísimo aquí en nuestra universidad Por un video que se acaba de servir al TikTok Que viene con una motito y estará apareciendo por aquí Sí Sigue salvando perritos en la calle Claro, claro, claro que sí Allí salvamos a todos los ciudadanos Los tan pequeños son los mejores del mundo ¿Quieres decir tus redes sociales? Eh, claro, sí Síganme como Mr. Arácnido en TikTok Y Mr. Arácnido en Instagram Eh, por cierto, sigan a WebCats No nada más ayuno Hay demasiados en todo el multiverto Adiós Bueno, despedimos este video Desde aquí Desde enfrente de la Biblioteca Central de la UAD Con Jair Que también estuvo en nuestro video Y hace videos en YouTube Con Janet Y con Jerry Que también lo pueden seguir en su canal Y síganme en Instagram Síganlos a ellos también Suscríbanse Denle like Aquí tienen la campanita Y nos vemos en el próximo video